¿Qué es la exposición de Simplicity? ¿Qué es la exposición de Simplicity? La exposición va a permanecer durante todo el mes de febrero, en el mes de marzo y hasta mediados de abril. Y pueden visitarla en horario de 10 a 19 horas en Jalapeños Ilustre 135 y la entrada es gratuita.